Hola a todos los entusiastas autodidactas, mi nombre es Luis Oscar Alaniz Jiménez y bueno en esta ocasión les voy a presentar un tutorial de como utilizar CorelDRAW enfocado a la serigrafía y bueno lo primero que vamos a aprender es que es CorelDRAW CorelDRAW es un programa de dibujo vectorial y para eso vamos a tener que recurrir a la definición de dibujo vectorial un dibujo vectorial es una imagen formada por una serie de elementos geométricos formas geométricas regulares e irregulares marcadas por una serie de nodos y un sistema de tangentes definidos por fórmulas matemáticas su principal característica es la de poder ampliar y redimensionar este tipo de imágenes sin pérdida de calidad incluyendo la redimensión de anchura o altura no proporcionales pero traducido en español esto que quiere decir bueno quiere decir que nosotros en nuestro programa vamos a tener la posibilidad de hacer dibujos con ciertas características la primera característica es que vamos a dibujar con puntos y nodos un punto tiene una ubicación específica en el espacio como lo podemos ver en esta parte y cada que yo muevo mi cursor puedo ver como cambia su ubicación en el espacio este elemento azul que tengo aquí me está representando el punto que ya hice este punto tiene su ubicación en el espacio y si yo trazo otro punto entonces voy a tener que este punto y este segundo punto están conectados pero que además están unidos por una línea y esta línea tiene una dirección por eso es lo que veíamos aquí definidos por fórmulas matemáticas esto que tenemos aquí nos está representando una fórmula matemática ¿por qué? porque tengo un punto de inicio tengo un punto final y tengo una dirección en la que se va a dirigir esa línea y bueno las características que puede tener un dibujo voy a terminar de esta forma es que yo este dibujo lo puedo agrandar tanto como yo quiera o lo puedo reducir y siempre va a mantener sus mismas proporciones tan grande o tan chico como yo lo desee y esto es algo que no sucede con las imágenes puesto que si una imagen tú la haces mucho o muy grande se ven los píxeles muy grandes pierde toda dimensión y bueno una imagen extremadamente grande o extremadamente chica pues deja de funcionar para fines de diseño bueno eso es lo primero que teníamos que conocer ahora bien vamos a conocer un poco de las herramientas de las cuales consta Corel y bueno primero voy a cerrar este documento y vamos a empezar desde cero cuando nosotros abrimos Corel nos abre una pantalla así está en gris porque no tenemos ninguna hoja y vamos a dar en archivo nuevo y si nos damos cuenta aquí nos va a salir un menú donde nos está preguntando el nombre del archivo y nos está dando diferentes opciones de tamaño de modo de color número de páginas y de resolución en puntos por pulgada estas son cuestiones que más adelante vamos a ver ahora por el momento vamos a crear un archivo le vamos a llamarse cati 135 y lo vamos a poner en tamaño carta esto me define si yo voy a crear mi hoja vertical o horizontal en este momento lo voy a crear vertical entonces voy a dejarlo así pero si yo lo quisiera de manera horizontal lo puedo cambiar a mi gusto número de páginas voy a necesitar una solamente pero para fines de explicativos voy a poner 3 y bueno voy a poner en aceptar y como vemos me acaba de crear un documento nuevo con mi hoja de manera horizontal y si yo lo quisiera vertical lo que voy a hacer es recurrir a este botón y automáticamente todas las hojas me las ha pasado a vertical también podemos ver en la parte de abajo esta parte de aquí podemos ver que tenemos un total de 3 páginas y este pequeño menú me permite desplazarme a través de todas ellas por ejemplo en este momento me está indicando el color azul que estoy trabajando en la página 1 pero si yo quisiera trabajar en la página 2 puedo dar clic con el botón izquierdo y automáticamente me pasa a la página número 2 y así sucesivamente bueno si se dan cuenta al momento de yo estar en la página 2 se activan estos botones de acá con este botón me desplazo una página hacia la izquierda con este me desplazo una página a la derecha y con estos que están aquí este y este me desplazo hacia la última página y hacia la primera pero bueno yo les comentaba que solamente necesito una página entonces necesito eliminar las otras páginas que están aquí voy a dar clic derecho sobre página 2 me va a salir un pequeño menú en donde me dice que si quiero eliminar duplicar o insertar algunas páginas por el momento yo voy a eliminar y voy a eliminar esta también y bueno ya me quedé con una sola página esto que vemos aquí son el menú de herramientas vamos a aprender a utilizar pues básicamente todas ellas todas estas herramientas son las que nos van a permitir hacer nuestros dibujos vectoriales más adelante les explicaré para qué sirve cada una de este lado tenemos un menú de colores y si yo aprieto aquí puedo ver más colores y bueno esta esta paleta que estamos viendo es la paleta básica predeterminada que tiene el programa si yo dejo el cursor sobre cualquier color y no aprieto nada vamos a ver que sale su composición de color dice CMYK correspondiente a los cuatro colores primarios que son cian magenta amarillo representado por letra Y y K que es el negro aquí me sale toda su composición y bueno es una paleta que Corel nos tiene predeterminada para que nosotros trabajemos si no te agradan estos colores o si necesitas una paleta RGB o si necesitas usar alguna tinta pantone puedes cambiar esta paleta sin embargo bueno para para fines de este tutorial por el momento vamos a utilizar solamente la paleta básica y bueno todas estas opciones que tenemos aquí nos dicen por ejemplo que estamos utilizando una hoja tamaño carta y podríamos cambiarla aquí de tamaño podríamos utilizar tabloide oficio y muchos otros tamaños por ejemplo voy a utilizar esta que dice sobre 9 y si nos damos cuenta aquí ya me cambio las medidas tengo el tamaño del ancho y tengo el tamaño del alto y bueno aquí están las unidades en las que me está mostrando este número yo lo voy a cambiar a milímetros y me voy a dar cuenta entonces que mi medida número sobre número 9 mide 225 milímetros por 98 milímetros de alto y si yo quisiera modificar esta medida a una medida personalizada pues puedo poner por ejemplo 200 milímetros por 150 milímetros y doy enter y automáticamente tengo la hoja del tamaño que yo necesito y lo puedo cambiar las veces que yo quiera puedo cambiar tanto la medida aquí o puedo regresar a las medidas predeterminadas que están aquí si vieron ahorita aquí cuando yo di en tamaño carta me volvió a cambiar las unidades a pulgadas voy a cambiarlo a milímetros bueno esto que tengo acá es un pequeño menú de tipografía en el momento en que yo utilice letras con esta herramienta de texto voy a poder cambiar el tipo de fuente su tamaño si quiero que sea negrita si quiero que sea cursiva o itálica o sea es decir que tenga cierta inclinación si quiero que esté subrayada y la alineación del texto puede alinearse todo a la izquierda es decir que el texto siempre empiece desde la parte izquierda que se alinee el centro hacia la derecha justificada es decir que abarque lo más posible y forzar justificación que alinea el texto con los lados derecho e izquierdo de la caja delimitadora bien más adelante vamos a ver también las herramientas de texto y bueno en este momento no tengo ninguna otra herramienta de este lado pero yo puedo acoplarle aquí en ventanas y en ventanas acoplables puedo acoplarle otras ventanas otras herramientas que puedo utilizar como propiedades del objeto que si ustedes se dan cuenta cuando yo hago un objeto aquí me está indicando sus propiedades aquí me dice que la anchura de su trazo es de 2 milímetros y yo lo puedo cambiar le puedo cambiar el color y el estilo de línea que puede ser línea continua o punteada perdón puedo cambiar también si quiero que las orillas sean redondeadas así como su relleno y muchas otras cosas ya dependerá de ustedes si esta ventana la utilizan mucho yo les recomiendo que la tengan aquí siempre al lado y si no pues bueno simplemente la pueden cerrar si ustedes la utilizan mucho lo que pueden hacer es darle clic aquí y esta ventana se hace pequeña y si yo necesitara darle cambiarle las propiedades a mi elemento selecciono doy clic aquí y me vuelven a aparecer sus características si yo no necesito constantemente estar modificando las propiedades de mi objeto pues lo cierro bien ya para terminar este pequeño bloque me voy a ir a las características de archivo y aquí es donde tengo abrir para crear un nuevo archivo guardar guardar como que guardar como nos sirve por si estamos trabajando en un documento y si queremos tener otro documento que tenga alguna modificación le ponemos guardar como y lo guardamos con otro nombre para tener un respaldo y tener no sobreescribir el archivo original aquí tenemos adquirir imágenes por si queremos insertar alguna imagen en nuestro archivo de corel y pues tenemos muchas otras herramientas como exportar que también nos va a servir mucho en en futuros tutoriales y publicar como pdf esta también nos va a servir mucho en futuros tutoriales pero bueno por el momento solo vamos a guardar si se dan cuenta nosotros ya le dimos aquí un nombre a nuestro archivo desde el inicio y estos corchetes que están aquí nos están indicando que nuestro archivo ya tiene nombre pero que aún no ha sido guardado entonces lo que voy a hacer es poner en guardar y me va a aparecer un recuadro donde me va a pedir la ubicación de donde voy a guardar ese archivo lo voy a guardar aquí en archivos corel y le voy a dar en guardar bien bueno en este primer tutorial eso es lo que quería presentarle las herramientas y bueno ya en siguientes tutoriales vamos a empezar a trabajar con formas básicas y vamos a empezar a trazar que ya es la parte interesante de este tutorial bueno me despido y nos vemos en próximas ediciones gracias